De todo el poder que el Padre le dio al Hijo, la palabra dice que todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, Dios Padre le dio al Hijo. Aquí en el versículo 15, dice, como el Padre me conoce, Dios Padre conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a su Hijo, ahora bien, para que Dios Padre nos conozca a nosotros. Él tiene que ver a Jesús y a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida en el Isaías 53. En Isaías 53, sabemos, que dice, que Jehová Dios, lo tomó, Jehová God took him, no fue el hombre, no fueron los soldados romados, no fue Jafás, no fue Sanedrín, fue Dios mismo. It was God himself, que tomó a Jesús, y le dijo, y le dijo, y le dijo, tú vas a ir, y tú vas a hacer lo que te estoy mandando, y tú vas a latigar, y te van a latigar, y te van a escupir, y te van a escupir, y tú no vas a abrir la boca. En el libro de Apocalipsis, dice que hay un ángel poderoso, que fue el ángel, que detuvo a Jehová, en su trono, en su trono, cuando Dios, a su Hijo, pasó todo lo que pasó, porque no lo podía contar. En el libro de Apocalipsis, dice que Jehová, no puede ser ángel, a la que no lo contara, hoy estuviera en su pueblo, porque como madre, mire, si usted me dio una galleta a mí, usted se va a morir, porque me voy a caer arriba, pero voy a tu policía, porque esa es mi hija, esa es la que yo tuve aquí, es por la que te he dejado de dormir, es por la que te he dejado de dormir, es por la que yo voy y trabajo, y me mando con cualquiera, por discípulos, si Dios no hubiese dispuesto, ese poderoso ángel, que habla la palabra en el libro de Apocalipsis, que Jesús no hubiese pasado por todo eso, y Jesús quiso pasar por eso, y Él no dice, yo estoy dando mi vida, Harvard, porque tengo el poder ni puedo ir, verdad, y tengo el poder ni 나는 yo quiero, por eso, Él no dijo, no lo dijo, él no lo dijo, estoy en contra de la hermana Usmana, me oyó decirlo el domingo, y lo vuelvo a repetir, hasta que todo el mundo que me pueda oír me oiga estoy en contra de la película Son of God I am a case of the Son of God movie I am a case of Noah movie and I am a case of the movie of Noah what do you think for example who closed the door of the door quien cerro la puerta del arca who closed yeah but in the movie you see Noah as you see in the movie en la película Son of God y eso es mentira Dios es un Dios de verdadero no es un Dios de mentiras y aunque en la película Son of God en la película del Hijo de Dios there are certain things that are right hay cosas que son correctas there are many that are wrong pero hay muchas que son correctas for example I hope you all saw the movie because they can understand why am I against the movie first of all the bible says that we are not allowed to change not even that point that you put on top of the eye not even that ni eso siquiera if you are going to make a movie about Jesus and what he did y lo que hizo you have to do it according to the bible lo vas a hacer according to your own thoughts no como yo lo pienso cuando Jesus resurrecto a Lazarus Jesús nunca se metió a la tumba primero Jesús era un Nazareno era prohibido para él tocar a un muerto segundo número dos con su poder con su poder y el poder del padre el nunca tocó un nuevo el habló y el dice Lazarus Lazarus y la palabra dice que Lazarus came out of them because he was founded of the garments of the dead people that they used in that time y los impuestos que hacían para la muerte y Jesús le dijo a los otros desátenlo y denle de comer pero en la película ustedes miran que él se mete a la tumba se pone a la cabeza de Lazarus y besa a Lazarus esa es su opinión esa es su opinión su pensamiento esto es otra cosa de acuerdo a él no podemos predicar esto pensando lo que yo creo porque esto y esto pueden engañarnos a nuestra mente o nuestro corazón nos pueden engañar nos pueden ver cosas que no son la verdad y Jesús dijo yo soy la puerta Jesús es nuestra entrada y él es nuestra salida hay tantos cambios ahora en estos días y muchas iglesias que ellos dicen que están salvos pero si tú no crees en Cristo Jesús si tú no aceptas el Espíritu Santo y los talentos del Espíritu Santo tú estás erróneo tú estás completamente erróneo no has hecho nada ¿por qué? porque Dios es poderoso y Él está en Él mismo para venir el Hijo para volverse para volverse el Hijo y el Espíritu Santo y para volverse el Espíritu Santo la Biblia dice en el libro de revelaciones que a lo último cuando todo ya ha terminado cuando todos estemos cuando todos dice la Biblia estemos en la Biblia que el Hijo y el Espíritu Santo se van a ir otra vez en el Padre no es que están venidos solo uno pero ahora en su perfecto plan tenemos un Salvador y un Consolador ¿sabes por qué? el Padre es Santo 100% 100% Él no puede ver Él no puede oler lo que hacemos cada día cada día por una razón o otra ¿sabes por alguna razón o otra? ¿sabes por alguna razón? ¿sabes por alguna razón? There is something No hay nada There is something pero hay algo In our body en nuestro cuerpo en nuestra carne en nuestra mente en nuestros corazones que nos hacen hacer las cosas del mundo no sé lo que es es el enemigo no sé lo que es es el enemigo pero por eso tenemos a Jesús su sangre nunca se acaba es no solo ese momento en el que Dios crucifica es el enemigo en el que Dios crucifica es el enemigo en su sangre Peter said that his blood is a sprinkling is jumping out to clean his blood from the sea so he can come to the Father and the Father can not see nena when I come to the Father he's not seeing me he is seeing my Lord Jesus he is seeing his God and when you come to God when he's not seeing you el no te va a ver a ti el va a ver a su Hijo ahora en el libro de Romanos la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo está orando está clamando por nosotros como una mujer cuando está dando a luz ¿cuántos padres son aquí? ¿cuántos padres son aquí? ¿cuántos de ustedes vieron a su mujer en la entrega? ¿cuántos de ustedes vieron cuando su mujer dio a luz? ¿y ella lloró? ¿crees que su mano como era se la apretó ¿crees que su mano nunca lo tocara jamás? y le digo que nunca lo tocara jamás y así es como el Espíritu Santo 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 es no solo no es solamente de ir a orar ni voy a orar por el ay yo voy a pedirte que perdones mi esposo mi ex te pido que cabe su corazón con mis hijas que traigas a mi familia Señor mira a mis sobrinos Señor no esa es la forma que el Espíritu Santo da que ora a Dios para que tenga misericordia en nosotros esto es lo que yo me imagino porque dice que es como una mujer en la iglesia para que el Espíritu Santo está orando hacia para salvarlos para mis hermanos y mis hermanas cuando alguien venga para que venga algo diferente aprende aprende la palabra de Dios y en esa forma no te van a poder engañarte quien sea que venga a tu puerta puede ser como la palabra dice puede ser un ángel si alguien viene y trae un mensaje diferente que no está acuerdo a la palabra disculpenme pero estás seguro y yo creo en Cristo yo necesito que tú te vayas de mi cuarto no es para que tú te pongas discutir porque la palabra de Dios no es para discutir porque la palabra de Dios no es para discutir pero si ora pero si ora por ellos para que Dios le quite el velo de oscuridad para que Dios tenga misericordia en Dios y le voy a decir algo los cristianos en todo el mundo en todo el mundo yo podía muchas veces predicar que el pecado contra el Espíritu Santo no está en la Biblia pero sí está Jesús lo dijo muy claro la blasfemia que es blasfemia es cuando usted habla algo en contra del Espíritu Santo